hola amigos y amigas como están quiero enseñarles un método para alimentar las plantas cojo unas cáscaras no se alcanzan a ver o si no les explico o si no la saco eso de vainas vamos a hacerlo así no más cáscara de plátano si acaso residuos de ajo cáscara de ajo cáscara de tomate cáscara de huevo más o cantidad de cosas incluso me sobraron los fríjoles y también los metí lo que quiero que hagan por favor y que considere es que todo sea de origen vegetal no vayan a meter carne ni casa ni cosas de esas porque no tiene sentido origen vegetal bueno entonces cogen esto y lo ponen con todas las cáscaras que tengan las acumulan y ojalá pues entre más recientes sean las cáscaras mejor no porque tienen las sustancias no se han secado y entonces ustedes la dejan hervir digamos que media hora y dejan reposar toda la noche al día siguiente les salió un líquido así miren como queda como si fuera un jugo la verdad no me he atrevido a probar porque es que hasta pero esto yo no les voy a decir que el humus el humus de lombriz o sea el popo de lombriz para el que no sepa es el mejor alimento que puede haber para nutrir las plantas pero para el que no tiene por el momento como nutrir las con esto entonces este este batido especial por poner ponen las plantas increíbles y les voy a mostrar le voy a mostrar cómo se torna el tomate no sé si lo alcanzan a ver miren cómo está bonito miren es como el agüita también le tengo un poco acá al pinito y demás para que se vea bien bonito pero bueno gente se los recomiendo porque veo resultados y pues también yo le he hecho el humus de lombriz porque no hay nada mejor que eso pero esos batidos bueno a uno le sobran las cáscaras porque no reutilizarlas yo lo que hago lo siguiente no sé como para contribuir a no sé qué como las cáscaras todo lo que me sobra y las cáscaras las pongo a hervir y me sale esto bueno bien después las cáscaras cojo y voy afuera y las entierro luego los microorganismos empiezan a convertir eso en humus o cantidad de cosas empiezan a transformar como tal todo la descomposición de de pero recuerden todo de origen vegetal y ya un alimento para plantas impresionante